Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo No temas María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y él le reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reinado no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel, ¿cómo podrá hacer esto, puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo. Y ya va en el sexto mes la que llamaban Esther. María le dijo, yo soy la esclava del Señor, cúmplanse en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Hijo en Jesús, Hijo en Jesús. El Señor hoy pasa en forma muy particular en tu juventud y pasa porque Él te quiere bella, como eres hoy. El Señor quiere a cada uno de nosotros en su hermosura porque Él dice que toda su obra es maravillosa. Así que la primera cosa que el Señor quiere que tú sepas es que Él, para Él, tú eres maravillosa. ¿Está bien? Y esta escena del Evangelio, como ustedes oyeron, empieza con la venida del ángel y se acaba con la salida del ángel. Pero esta venida del ángel no deja a María como era antes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el ángel representa la venida de la Palabra de Dios en la vida. Hija Jacqueline, hoy la Palabra de Dios te visita y visita a cada uno de ustedes. En esta Eucaristía, no soy yo que hablo. La Palabra que escuchaste es la Palabra activa y transformante de Jesús que está vivo aquí. Y esta Palabra tan fuerte, ¿qué te está anunciando Jacqueline? Y también lo dice a cada uno de nosotros. Antes de todos, que eres llena de gracia. Tú eres la favorecida. Lo hemos orado también al empiezo. Tú, yo, somos favorecidos. Tú no eres una enemiga de Dios. Dios no te juzga. Sino que Dios te favorece a pesar también de nuestros errores. Y esa Palabra, repito, tú eres llena de gracia. Es para ti. Y también, ¿qué te dice? ¿Qué dice el ángel a María? El Señor está contigo. No te va a abandonar. Y esta intención que el Señor tiene de estar de cerca en todos los pasos que tú harás en la vida, es una intención que se repite también en la primera lectura, cuando el profeta Isaías anuncia un signo. Y lo anuncia por medio de una donzela, y que dice que va a concebir un niño que será llamado Dios con nosotros. Así que en cada paso de tu vida, tú acuérdate que tienes la gracia de Dios en tu parte. Y segundo, que Él está contigo para iluminarte, para luchar contigo, para construir contigo. Amén. Y cada vez que tú quieres construir algo de bueno, estás segura que Él está contigo. Amén. ¿Cómo se sentía María cuando recibió esta Palabra? La Palabra que pasó en su vida y que no la dejó igual. ¿Cómo se sentía? Incapaz de lo que era el plan de Dios. ¿Por qué lo dijo? Porque la Escritura dice que María era virgen. No significa, Jacqueline, que simplemente era pura. Claro que era pura, era sin pecado. Pero la virginidad aquí está significando la imposibilidad de María de quedarse embarazada. Así que María se sentía imposibilitada a hacer lo que el Señor le estaba pidiendo. A realizar este gran sueño que Dios tenía por la vida de María. Así que no te preocupes si hoy estás emocionada o si tal vez en la vida te encontrarás espantada, incapaz de enfrentar las situaciones. Piensa a esta Palabra que pasó hoy en tu vida. Como se sentía María, virgen, incapaz de ser embarazada. Y por eso el Señor le ha dado el poder del Espíritu Santo. Hoy oraremos para ti y oramos para todos nosotros para ser llenos del mismo Espíritu que hace que los sueños de Dios puedan ser realizados en nuestras vidas, para la salvación, no solo nuestra, sino de los que nos están alrededor. Amén. Solo una cosa ha hecho María. ¿Qué ha hecho? Según tú, Jacqueline. Lo que tú eres llamada a ser desde ahora en adelante. 15 años dicen que tú eres ya una mujer. Y una mujer de fe es lista a tomar sus decisiones. La persona que es madura hace sus decisiones. De hecho, tienes siempre tu comunidad, tus padres, tu hermano, aconsejarte. Malas decisiones las vas a tomar tú desde ahora en adelante. Y por eso aprende de María. Porque María tomó la decisión de hacer según la palabra del Señor. Dice, el Salmo lo dice, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Pero María dice algo más fuerte. Dice, aquí está la esclava del Señor que me suceda como tú dices. Para tomar las justas decisiones, déjate iluminar de lo que dice la palabra de Dios. Y como María fue capaz de hacer lo imposible, tú también lo harás, Jacqueline. Para hacer las cosas grandes en la vida, es suficiente profetizar en nosotros la palabra de Dios. No lo que sentimos. María no ha dicho, estoy imposibilitada, no haré nada. Tal vez nosotros y tú te puedas decir, tengo que ir al colegio, pero soy estúpida, no puedo ir. Eso sería expresar con tu voz lo que sientes. En cambio, toma la decisión de expresar con tu voz lo que la palabra dice. Y que dice, nada es imposible para Dios. Y yo haré el colegio, yo me casaré, si lo quiere el Señor, con un hermosísimo y exitoso hermano con el cual vamos a denunciar el Evangelio en todo el mundo. No sé, pero profetiza bendición. No lo que sientes, porque tal vez te sentirás alegre como hoy, pero tal vez podrás sentirse también desanimada. Asco a lo que ha hecho María. María proclamó que me suceda lo que tú dices. ¿Qué dice la palabra? Todo lo puedo en aquel que me da fuerza. ¿Qué dice la palabra? No hay condenación en Cristo Jesús. Así que no me dejo condicionar de los errores que hice ayer, sino de lo que dice la palabra. ¿Amén? Así, acuérdate que hoy la palabra, Jacqueline, vino para cambiarte a ti a nosotros también. Acuérdate que el Espíritu baja sobre ti y hace lo que la palabra dice y acordándote de esto, te deseamos todos un buen camino en la vida. ¿Amén? Y también a nosotros nos deseamos. Y a tu hermano, buen camino, porque Dios está contigo y tú puedes bendecir tu vida con la palabra. ¿Amén? Amén. Vamos ahora empezando. Continuando este verso.